Hola, un gran saludo para todos ustedes, nuevamente por acá de Subver, diré o qué? Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa iguoros.com El día de hoy quiero conversar con todos ustedes con respecto a un tema bastante teológico Pero que a la vez considero importante para aclarar algunos aspectos Sobre todo desde el punto de vista de lo que yo hasta ahora he podido estudiar Quiero hacer la aclaratoria que tal vez me tome algunas, como dicen por allí, licencias poéticas Tal vez haya algunas imprecisiones en este relato que voy a hacer Porque bueno, el conocimiento es muy amplio, el conocimiento es muy grande Y para hablar de todas estas cosas, pues se requeriría mucho más tiempo Del poquito tiempo que tengo yo coronado en ocho, ¿no? Se requieren muchos años para entender todas estas cosas Sin embargo, bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo Para traer un poco de luz sobre el tema de las diferencias de los oráculos Sobre todo porque considero importante que todas las personas que están acudiendo Al culto afrocubano en busca de una orientación, en busca de una guía En busca de, saben, de cómo mejorar su situación mediante un sabio consejo Sepan a dónde acudir dependiendo de la situación en la cual se encuentran O el problema que quieran resolver Porque para mi entender El oráculo de Ifá está diseñado para algunas cosas Y el oráculo de Leguá está diseñado para otras Yo sé que este es un tema que tal vez algunas personas Pues discrepen fuertemente conmigo Yo tengo que respetar todas esas opiniones Pero ciertamente considero válido Las observaciones que voy a hacer en este video Para tocar este tema de Cuándo ir a casa de un babalao O cuándo ir a casa de un santero A pesar de que los dos son oráculos A pesar de que los dos tienen capacidades de ver Más allá de lo que nosotros podemos ver De saber más allá de lo que nosotros podemos saber Hasta ahora en base a lo que yo he leído Hay grandes diferencias Y es importante para mí Compartirlas con ustedes Para que bueno, les sea de utilidad Y saber cuándo ir a casa de los babalaos O cuándo ir a casa del santero Fíjense lo siguiente Vamos a empezar por los babalaos Vamos a pasar por Ifá Según He podido yo deducir de lo poco que he estudiado En estos años que tengo como religioso Cuando Olofín Cuando Dios hizo al mundo Cuando Olofín hizo a los dumares Estableció un juego O un grupo O un grupo De reglas Vamos a llamarlos así O de parámetros Que definen esta existencia Algunos ya nosotros Los seres humanos Los hemos descubierto Los hemos cuantificado Los hemos especificado Por ejemplo La 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 Gravedad Y otra Otra serie de factores Que pudiera conversar acá Pero que no son del tema Religioso Pero si ya los hemos Cuantificado En nuestro afán Por conocer las cosas Desde el punto de vista Científico Pero desde el punto de vista De lo etéreo Desde el punto de vista De lo espiritual Olofín determinó algo que está plasmado en los días, uno de los signos que lo habla Donde dice que uno se puede arrepentir de sus actos pero siempre va a pagar sus consecuencias ¿Por qué? Porque hay un precepto de libre albedrío Eso es algo que yo he defendido en todos mis videos y desde que tengo uso de razón de todas estas cosas Y conocimiento de todas estas cosas siempre he creído y he defendido el libre albedrío Todos tenemos libre albedrío, eso es algo que hasta Dios respeta De hecho creo haber leído por allí y aquí entran las licencias literarias Porque bueno, una cosa es lo que uno lee, otra cosa es lo que uno entiende Que en algún momento el cielo y la tierra estaban unidos Pero esto no le agradaba a Olofín porque la intervención de las deidades celestiales Era muy fuerte sobre las deidades terrenales, sobre la creación terrenal Y por eso Olofín separa el cielo y la tierra Y nos deja a nosotros pues a nuestra propia decisión Con ese conocimiento que nos da de la vida Y con esa experiencia que nos da de la vida nos deja a nuestra propia decisión Entonces este factor del libre albedrío que es innegable Introduce dentro del sistema de la creación o dentro de la ecuación de la creación Una estadística de posibilidades Que sencillamente, y eso también lo ha estudiado grandemente el hombre Tiene que ver con la posibilidad de que algo pase o de que algo no pase Idealmente, en un entorno ideal Este, existe la misma posibilidad o debería existir La misma posibilidad de que algo pase o de que no pase Es decir, el famoso 50-50 Si yo tiro una moneda al aire, ¿verdad? En teoría debería haber la misma posibilidad de que cayera de un lado A que cayera del otro Las estadísticas han determinado que eso es y no es así Porque hay una función que se llama la campana de Gauss De la probabilidad, donde bueno, en un número determinado de tiradas Al principio se aleja y después crece y después vuelve a reducir Pero bueno, eso es un tema más estadístico Lo cierto es que el mundo no es ideal Trato de argumentar o de soportar la base De que en un mundo ideal sería 50-50 Pero este no es un mundo ideal Por lo tanto, las decisiones no son un 50-50 Las decisiones de nosotros están afectadas por una gran cantidad de factores Y esos factores van a incrementar o a reducir las posibilidades de que algo suceda Por ponerlo de esa manera Entonces, la grandeza de Ifá viene dada porque Ifá está concebido Para, según yo lo entiendo y desde mi óptica Ifá está concebido para saber y manipular todas esas posibilidades Así entiendo yo el oráculo de Ifá Todas las posibilidades E incluso para irse ajustando en el tiempo Según las situaciones y los cambios de esos factores Para modificar las posibilidades de que algo pase o algo no pase Y esto que digo Está soportado en la actitud que vemos en todos los pataquíes que yo he podido leer En casi todos los pataquíes dice Changó fue a Ifá Olofín fue a Ifá El Eguá fue a Ifá Todo el mundo iba a Ifá a preguntar ¿Qué hacer? Orumnila iba a Ifá Acudía a Ifá para que Ifá le dijera ¿Cómo hacer? Entonces para mí Ifá Es el conocimiento probabilístico de que las cosas sucedan en este mundo Y por lo tanto Se dice con base y con propiedad que su palabra no cae al piso Porque la palabra de Ifá está basada en un conocimiento probabilístico universal Y con la capacidad de ajustarse A los cambios de las decisiones de los seres humanos Y el actuar en consecuencia Para mí eso es Ifá Con el respeto a mis hermanos avalados Yo no soy avalado ni nada por el estilo Pero lo que he podido leer y lo que he podido entender es eso Ifá tiene el conocimiento universal probabilístico de que algo pase Pero es un conocimiento universal Es un conocimiento atemporal Es un conocimiento que en el momento que tú consultas a Ifá Ifá toma en cuenta todos los factores que están presentes Y da una probabilidad de que eso pase Con una respuesta de un sí o de un no Y con un signo que te dice el porqué Prueba de eso Es algo que sucedió un día como hoy Un 29 de febrero Día del cumpleaños de uno de los avalados Que ha tenido un factor más predeterminante en mi vida Ya que en su casa de Santo En su casa de Ifá De Ocha Ifá Fue donde yo nací Donde yo me coroné en Ocha Él es el esposo de mi madrina Kenny Ará Se lo he mencionado en otros videos Francis Rico Les voy a dejar en la caja de los comentarios En el enlace a sus redes sociales Por si lo quieren contactar Porque si la fruta se juzga por el árbol Pues de ese árbol vengo yo Entonces es un excelente religioso Pero el pataquí Vamos a llamarlo así O la historia que les quiero comentar hoy Aunque es un poco personal Pero vale la pena comentarla Fue que un día como hoy Hace ya varios años Yo fui a su casa Porque el cumpleaños un día como hoy Felicidades a mi padrino por su cumpleaños Cumpleaños de vida Y yo fui a su casa con la intención De endulzarlo Porque yo no lo voy a negar Yo soy una persona que conozco que Cuando, como dice el signo Cuando quieres atrapar un caballo Debes llevar por lo menos un ramo de millo Siempre uno debe darle una motivación A las personas para hacer las cosas Entonces yo me la acerque con un presente Y por su cumpleaños Y él en su sabiduría me dijo Ajá, eso que es lo que tú quieres Porque tú no eres de estar trayendo regalitos Porque me estás endulzando Y yo le dije Bueno, pero no, yo quiero hacerme santo Yo quiero que usted me diga ¿Cómo hago para hacerme santo? Eso era una pregunta De trascendencia muy grande en mi vida Era un proceso que yo anhelaba Era algo que tenía 14 años tratando de lograr Y no lo había podido hacer Yo pasé 14 años Para llegar a mi cuarto de santo Y mi padrino me dijo Las siguientes palabras Bueno, vente el lunes Recuerdo que el 29 de febrero de ese año Cayó sábado Él me dijo Vente el lunes para yo consultarte Y ver qué dice IFA Esa consulta estaba Específicamente diseñada Para que Orumila me dijera A través de IFA O IFA me dijera A través de Orumila Como lo quieran poner ¿Qué tenía que hacer yo Para coronarme santo? La respuesta de IFA Fue contundente IFA me dijo Usted necesita jurarse en Orum Júrense en Orum Y usted se hace santo Bueno Yo hice caso De la palabra de IFA Busqué lo necesario Y el 8 de abril Me estaba jurando en Orum Nunca se me olvidará Y el 17 de junio Estaba entrando al cuarto de santo Meses Solo meses pasaron Desde el momento en que yo tomé O tuve la inteligencia Vamos a llamarlo así De preguntarle a IFA ¿Qué debía hacer para lograr algo? Seguir el consejo que me dio IFA Y lograrlo Pasaron pocos meses Entonces Yo cuando defiendo IFA Siendo santero Siendo doloriza Yo defiendo IFA Es porque IFA Siempre ha estado presente En las grandes decisiones En mi vida IFA siempre ha sabido Darme un consejo Y una palabra sabia Para las grandes decisiones Trascendentales De proyectos a mediano Y a largo plazo Y ahí vuelvo al tema del video Cuando ustedes tengan Una decisión A mediano O a largo plazo Se los digo yo Como Loriza No usen el IFA El IFA No está pensado Ni diseñado para eso Cuando ustedes tengan Una duda A mediano O a largo plazo O un proyecto A mediano O a largo plazo Yo como religioso Les digo Vayan a casa de IFA Porque IFA Si tiene la capacidad De conocer Probabilísticamente En el mediano Y en el largo plazo Que va a suceder Obviamente también Conocen la inmediatez Porque es un oráculo Pero para lo inmediato El IFA Es más efectivo Pero su oráculo Está supeditado A 21 días Como yo entiendo El oráculo Del IFA Después de tantos años Consultando gente Después de tantos años Dando cursos De dilogú Después de tantos años De ejercer mi cargo Como sacerdote De la hocha Les puedo decir Con base y con propiedad Que el IFA Su certeza Su 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 mayor Efectividad Está en los 21 días Posteriores a la consulta Puede ser Tal vez un mes Mes y medio Pero no más de ahí No más de ahí Y por eso yo A las personas Siempre les digo Si tú en mes y medio No has llegado al punto O no has resuelto La situación Vuelvete a consultar Porque tal vez Te acercaste Pero te falta algo más Para volver a llegar A conseguir eso Que estás buscando Porque hay problemas Que no son de una sola De una sola consulta Hay problemas Que no son de una sola obra Hay problemas Que ellas requieren Un proceso De evolución Porque a medida Que nosotros Y lo dice un signo Cuando tú cambias Cambias a tu enemigo A veces tú cambias Una actitud Y tu enemigo Se da cuenta Y cambia la de él También Y entonces están jugando Un ajedrez espiritual Por decirlo de alguna manera Hasta que logras Dar jaque mate O te dan jaque mate A ti Esa es una posibilidad Entonces el tema Realmente del video Señores Es Para cosas Problemas de mediano Y largo plazo No acudan No acudan al igual Vayan a donde Donde están Para que ustedes puedan Acudir a ellos Son personas Que en algún momento Me ayudaron a mí O me ayudan Hoy en día a mí A resolver situaciones Voy a poner varios Empezando por mi padrino Frank que está cumpliendo Año hoy Y quiero tener Esa diferencia Con él Porque Este fruto Que soy yo Nació de ese árbol Y gracias por eso Padrino Si llegas a ver este video Públicamente Te doy gracias Por confiar en mí Por abrirme las puertas De tu casa Por permitirme Que tu esposa Me coronara santo Mi madrina No es muy paridora Mi madrina Que ni hará Es una bella mujer Dios de los santos Le den muchos años de vida Pero ella no es una mujer Muy paridora No es de estas santeras Que han hecho 50 60 santos No Yo creo que mi madrina Cuenta con los dedos De una mano Los santos Que ha hecho en esta vida Y yo fui uno de ellos Y le doy gracias Todos los días del mundo Y por eso La homo yugbo Y pido para ella Todo el quincamanche Del mundo Porque sin ese H Yo no estaría aquí Entonces Este video Lo hago con esa intención Que ustedes sepan A donde acudir Para las cosas De resolución inmediata Problemas del día a día Cosas que están sucediendo En este momento El igual Si la pregunta Que a usted Le motiva Va a ir a un oráculo Se va a resolver O se puede resolver O usted necesita Que se resuelva En los próximos 21 días El igual Acuda al oráculo El igual Busca un santero Como yo Y vaya Pero para proyectos A mediano A largo plazo Para proyectos De envergadura Para cosas de esas Y fa Acudan a donde Y fa Entonces Muchas veces La gente me dice Ah pero cuando me consulto Con un babalado Cuando me consulto Con un santero Para mi Esa es la respuesta Dependiendo de tu inquietud Es a donde debes acudir Para lo cotidiano El igual El igual Está montado En la jugada De tu mundo inmediato El ve tu mundo Por 21 días Te aconseja Por 6 semanas Por 2 meses Y después Tienes que volverte A consultar Pero si tienes Un proyecto A mediano plazo Por ejemplo La adquisición De una casa Hacerte santo Lograr algo Emigrar Cosas así De envergadura En tu vida Que van a requerir Varios meses De esfuerzo Para lograrlo Y fa Acuda a y fa Porque para y fa No hay nada imposible Y fa demostró A lo largo De todo Y ha demostrado A lo largo De toda su existencia Que es el oráculo Más preciso Que conoce la humanidad Inclusive Reconocido Por la UNESCO Entonces Gracias a y fa Tenemos la luz De todos esos Aguon y Orumila Que lo hacen bien No todos Pero si hay muchos Que lo hacen bien Si hay Aguon y Orumila Que han sabido Entender su juramiento Al ped y fa Y han sabido Llevar con gallardía El peso Que está sobre sus hombros Al ser representantes De Orumila En esta tierra Y hacen las cosas bien Y aquí en este video Les voy a dejar Algunos enlaces De varios de ellos Que considero Que hacen un trabajo ético Y que me han ayudado A mi Si me han ayudado A mi Los pueden ayudar A ustedes Para que sepan Que bueno Hay en todas partes Hay unos en España Unos en Venezuela Unos aquí Unos allá Voy a poner varios Con los que tengo contacto Y con los que sé Que son personas éticas Y que resuelven la situación Les voy a poner enlace A sus redes sociales Para que ustedes Los contacten Entonces bueno Espero con esto Haber aclarado Ese punto De a donde acudir Y cuando De verdad que lo hago Con la mayor intención Constructiva Como siempre Dejo la caja En los comentarios Para que nos pongamos En contacto Con información adicional Les doy gracias A todos ustedes Por estar allí Por ver estos videos Por compartirlos Y le pido a mi padre Ovatalá Que nos cubra Salud, sabiduría Paciencia Para buscar Todas las cosas buenas En este mundo Reitero mis palabras De felicitaciones Hoy día De cumpleaños De vida De mi padrino Francis Rico Oye Kuni Logbe Y Fabio Canalarí Nunca se me olvidará Siempre lo muyuvo así Este Para que bueno Ustedes consigan Esa luz Que yo conseguí Y para que ustedes Vivan bajo la luz De la hocha Que yo vivo Y que muchas personas Afortunadas vivimos Si es posible Créanme que si es posible No es fácil No Es compromiso Es esfuerzo Es sacrificio Es una lucha Pero vale la pena Créanme que si Con esto me despido Y espero que nos hagamos Pronto en una oportunidad Muchísimas gracias Por su tiempo Y mil bendiciones a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video